Vemos cómo los grandes gigantes de la tecnología están enfocándose al tema de servicios de salud, porque el tema del envejecimiento de la población, la falta de médicos, no es un asunto que sea exclusivamente de México, es un fenómeno global. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Que nosotros ya lo estamos haciendo, estamos en el camino correcto. Al leer esto yo decía, bueno, pues es mírame a los ojos, es exactamente mírame a los ojos este asunto de la transcripción por comando de voz, ecosistema digital, el monitoreo, lo acabamos de ver aquí. La gran diferencia de estos reportes son de tecnologías desarrolladas por privados atendiendo necesidades de entes públicos o también de entidades privadas, proveedores de servicios. En el caso de nosotros, es fundamental poner este tema, y por eso ha sido el fortalecimiento de la D&DT, para hacerlo de manera directa, para nosotros tener la soberanía sobre estos modelos. Todo lo que empezamos a desarrollar, nos movimos ya tecnología de punta, tecnología de microservicios, que eso nos permite que nuestras aplicaciones sean flexibles y que no importa si las instalamos o las desplegamos para 20 consultorios y después subimos a 200, 300, porque ese tipo de arquitecturas permite esa flexibilidad.